en el carro al final mira cómo está todo esto dios santo padre de cómo está esto aquí ya tú sabes lleno de nieve muchachos un huidero tú sabes el carro que está medio esponjito hay una freguitos me duele hasta la madre está cerrando la puerta bueno al final de la jornada what you're not leaving you're not going out right oh no i ok just because we got your block oh me está hablando en inglés ni entendí pero yo dejé el vaso ahí mi madre oh my god me voy a tener que llevar la funda de hielo el gringo me está hablando en inglés pero tú sabes yo ni sé qué lo que me está diciendo me duele hasta la mano oh 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 ¡Qué malabia! El Pipo ¡Está frío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya, gochari! Me cogeló la mano Pipo ¡Oh! ¿Cómo que si está frío? ¡Bienísimo! Yo traje el hielo porque se me olvidó traer el vaso Lo voy a romper aquí ¿Qué hago? ¿Por qué se lleva en la nevera? Porque se va a dejar el tipo aquí ¿Lo llevo para allá entonces? ¿Sí? Se me friso la mano Dios mío, padre Este hielo es el diablo Ahí me habló de que un gringo dije y que 사람이 la black que se yo qué Yo no entendí nada lo que me dijo Que se yo, dije, vaina black Como que, que se yo Un gringuito ahí, dije Vaina grúa al final, vaina u Si Espérate Embalame de nuevo Vaina nieve Al final Ustedes están llegando Todos los trotes que uno cogen, vaina Este carrito es de unos meniasis, vaina Ahorita Esperen la continuación La parte 2 La parte 2 La mano en un asiento La parte 2